hello a todos mis fitness friends super contenta de tenerlos un día más aquí en mi canal el día de hoy les voy a hablar sobre A1 supplement la compañía que les comenté en el post pasado que me nombró su embajadora de marketing entonces pero antes de comenzar no olvides darle like a mi página arroba fitness indiaoficial seguirme en mi página de instagram fitness friso indiaoficial y en mi youtube india fitness por Luisana Ulloa entonces bueno sin más preámbulos les voy a comentar sobre lo que es esta compañía me llegó mi primera caja de A1 supplement esto es una compañía online sobre comercio electrónico que vende suplementos para pérdida de pesos ganancias de masa muscular o sea la compañía trae absolutamente de todo quemadores de grasa proteínas creatinina trae de todo pero obviamente por ser embajadora de la marca ellos me enviaron mi primera caja estoy super emocionada estoy abriendo por primera vez vamos a chequear a ver mi camisa como siempre A1 supplement a ver mi termo de A1 supplement ok esto es para las porciones de las proteínas esto es un embudo ok que más me enviaron o un pre workout de A1 y una proteína entonces les voy a explicar un poquito más acerca de lo que es A1 supplement es una compañía establecida aquí en Estados Unidos la compañía tiene todo tipo de proteínas y suplementos alimenticios para pérdida de peso, ganancia muscular, fisicoculturismo para mantenerse saludable por ser embajadora de ellos o sea voy a ser como decir la nueva modelo la que representa la marca tengo un código de descuento te lo dejo aquí que es INDIA10 cada vez que tú entres ingreses a la página te voy a dejar también el link aquí de la página en la caja de notificaciones cada vez que tú ingreses a la página y quieres comprar algo vas a recibir un 10% de descuento cada vez que utilices mi código yo voy a ir haciendo más vídeos sobre productos que yo en lo personal he probado que son muy buenos esta compañía hace envíos a nivel internacional o sea no importa en qué país tú estés la compañía envía a nivel internacional eso es lo que me gusta muchísimo y por lo que acepté ser embajadora de la compañía también me gusta la transparencia de la página porque yo empecé como un simple consumidor hace 3 años comencé como simple consumidor me gustó muchísimo y la verdad que la recomiendo no importa en qué país tú estés vuelvo te lo repito obviamente hay cargos por el envío me imagino que ciertos países tendrán restricciones pero es tú el país donde tú estés que tenga restricción sobre algunos productos que tal vez no puedas recibir pero nada eso tú tienes que chequear lo directamente en tu país qué cosas puedes y no puedes recibir base bueno aquí nosotros sabes podemos comprar de todo no tenemos ninguna restricción hay ciertos envíos que son gratis dependiendo por ejemplo si compras más de 150 dólares el envío te va a salir gratis también ellos cuentan con una membresía que si pagas una membresía online los envíos te van a salir gratis bueno el hecho es de que nada les voy a estar conversando un poquito más de lo que es a uno suplement en los siguientes spots sobre lo que son los productos de ellos tal como tal a uno suplement y de las demás marcas que yo utilizo que compro con ellos mismos entonces nada no olvides seguirme en mis redes sociales